¿Qué es la sensibilidad especial para interpretar las necesidades y actuar en consecuencia? Y vaya si había motivos para que Néstor con ese coraje y además esa sensibilidad especial para interpretar las necesidades y actuar en consecuencia. Estamos acompañando un acto de enorme valor simbólico para toda la educación argentina y para el sistema universitario también en particular, que fue conmemorar aquel 27 de mayo cuando Néstor Kirchner como primer acto de gobierno se llega hasta Paraná y que se encontraba en una situación crónica en cuanto al conflicto con el sector docente y viene él directamente y comienza a generarse un punto de partida de lo que nosotros entendemos es esta década ganada en materia de educación. Fue allí donde el gobierno no pensó en crecer para después invertir en educación sino que decidió invertir en educación para que el país crezca. Me parece que ese cambio es un cambio muy significativo que se dio en todos los niveles, en la primaria, en la secundaria, en los sistemas de educación superior y que nosotros en la universidad lo podemos ver con mucha claridad. Realmente la política del gobierno nacional lleva a las universidades a crecer, a tener cada vez más estudiantes y bueno, esto de la universidad pública, gratuita e inclusiva es nuestro lema de trabajo diario. Hoy vivimos un nuevo tiempo en la Universidad Argentina y esta Universidad Argentina que está en cada rincón del país con mucha fuerza lata aquí en Entre Ríos. No digo en una ciudad porque la particularidad que tiene esta Universidad Nacional de Entre Ríos es estar diseminada en el territorio provincial y de hecho hoy hemos firmado convenios para acompañar la licenciatura en kinesiología en Villahuay para acompañar el programa de desarrollo territorial en una nueva cohorte a partir del año 2014 con estas nuevas carreras y tecnicaturas que se implementan acompañar infraestructura como la que se está haciendo acá y estamos viendo en trabajo social, en ciencias económicas pero también anunciar lo que va a ser la infraestructura deportiva también en el interior de la provincia y bueno, me parece que esto es un motivo para festejar y honrar aquel compromiso de hace 10 años. Realmente nuestros proyectos son considerados y tenemos un apoyo muy importante esta obra es un ejemplo de eso así que hablábamos recién con la decana la sensación que tenemos de pasar de tantos papeles, de proyectos, de gestión a ver acá en concreto los obreros trabajando y esperando que los estudiantes puedan poblar estas aulas en muy poco tiempo ese es nuestro anhelo principal por el cual trabaja toda la Universidad de Entre Ríos. Estamos absolutamente contentos es un día muy feliz para la Facultad de Trabajo Social bueno, para toda la Universidad estamos en la obra de la Facultad, de nuestro edificio propio que fue un sueño durante muchísimos años y nada más y nada menos que recibiendo la visita del Ministro de Educación de la Nación del Secretario de Políticas Universitarias de la Nación así que, bueno, decíamos recién con el Rector que parece un sueño porque costó tanto, ¿no? Esto siempre a mí me conmueve cuando uno distribuye tecnología o libros o la inauguración de una escuela la alegría de los educadores ante esos hechos los libros no son para ellos, ni las netbooks son para ellos pero hay una alegría y veo en las autoridades de la Universidad en la señora decana esa alegría porque en algún sentido estará imaginando los chicos que dentro de poco tiempo poblarán estas aulas que son nuestros hijos, nuestros nietos y eso siempre es muy impactante porque habla de una mejor sociedad y así se construyen las mejores sociedades cuando no estemos nosotros los nietos de nuestros nietos vendrán a esta universidad y será de ellos y así vamos mejorando